El municipio se prepara para la romería del próximo 2 de noviembre. Seguridad Pública implementará un operativo de seguridad en donde se destinarán entre 80 y 100 elementos exclusivamente para la vigilancia del Panteón de Oriente. El operativo ya está diseñado, se ha estado trabajando con ellos, se ha estado en coordinación con las otras dependencias para que esto se lleve lo más tranquilo posible. Nosotros contaremos con personal suficiente como para emplear vigilancia en lo que viene siendo todos los panteones, al igual que, llámese el principal, el Panteón de Oriente, el Getsemaní y los demás panteones. También estamos trabajando ya coordinadamente con la Policía Estatal, con la Dirección Estatal de Investigaciones que nos apoyen en esos operativos. Obviamente ya está diseñado, se encontrará por ejemplo en el Panteón de Oriente con alrededor de unos 80 o 100 elementos ese precisamente día, sin obviamente descuidar lo que viene siendo la operatividad normal de las colonias, fraccionamientos y poblados. En la ciudad aproximadamente algunos 200, 250 elementos es lo que podríamos emplear en la operatividad ese día nada más en específico. Únicamente se ha planteado el de Panteón Oriente, lo que es la avenida esa, es la que se cierra normalmente, las aledañas dependiendo de la fluidez de los vehículos, si es necesario se cierra en determinado momento. Obviamente la principal siempre se cierra, la lateral, lado sur no, entonces se estará trabajando algo similar a los años anteriores. ¡Suscríbete al canal!